Estamos en una mañana llumpiosa Ya te luce cuatilla No le gusta que no graben ¿Qué haces cuatilla? El cuatillo Tiene frío El cuatillo va a ser más grande que el cuatillo Vos está en el frío Ya te luce una cuata Una, es un mini Va pues, si vas a tener una nena ya te luce cuatilla Oye uno con el chino Vaya cancha Arreglando cancha Pero la cancha arreglando y vos jalándole la sábana No Es que como la May le se fue a estudiar y así debajo de la lluvia Y tenía cerrada la puerta Yo estaba despertada mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes como pesan? Sí, pesan Es el pelo chino La vacuna de dos meses ¿Aquí? Sí, aquí el chino Cancha va a girar diferente a chino ¿Sí? Que se hace cortar el pelo No, y como ya no toma Sí ¿Ya no toma chino? Hoy sí ya lo toma, ¿verdad? Gracias a Dios No, es que si uno tiene que ponerle su parte también Si uno no pone de su parte no deja de ese Sí, pero más que todo ya lo estoy dejando Sí ¿Y vos cuate ya dice a quién se parece ese cuatilla vos? No Yo ya vi quién se parece A mi cuate de Roma se parece vos Mira el cachetón, mira, así tienen los cachetes de Roma, mira, hasta la boca ¿De la boca? ¿Sí? Y el que no está eso que tiene Roma aquí, mira, pero así de los labios parecen los cachetes, hasta los ojos vos Todo, vea, Roma, parecen Es chinito Chinito vos ¿Por qué se mira mucho? Sí, para que... ¿Puedo abrir aquí la cancha? ¿De repente va a cancha? De repente hubo un... Vamos a ver Choyón Ahí se mira, bien ¿De repente hubo un choyón ahí va a cancha? Sí, estamos así, lo hubo, así se creen Vaya, ya ves, ya le confirmó la cancha Vaya Roma, así que los cachetes Roma Vaya Roma chiquito, vaya Roma chiquito le van a decir Cabal Por lo malo, el cuate no pasa gasto Pues el hache Esos los fregados, ¿verdad? Sí, los gastos, esos cuates Yo creo que ni la cancha me gasta Sí No creo yo Solo varones, ¿verdad? Ah, solo varones, cancha Lo bueno es que solo varones, dicen Son varones Los varones trabajan mal Ah, igual, depende de cómo No va a ser esto también Un cuatillo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cuatillo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasa? La lechicha se... 150 o 135 años Y que alcance para 8 días Sin eso que no hay para...? Vaya es el 1, después el 2 Ajá, va así sucesivamente Va a usar el 1 en la etapa No, 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 no No, 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 no Está bonito el nene, va acá Sí, gracias a Dios ¿Cuántos meses tiene ella? Dos ¿Cincuenta meses? ¿Cómo pesa para tener dos meses? Dos meses ¿Todo va bien? ¿Cincuenta meses va? De peso va bien ¿Y ya le llevaste ese peso y talla? Ahorita toca el viernes otra vez la cita ¿Y qué te han dicho? Que está bien de peso, él pesa 10 libras con 4 onzas Y ahorita lo vuelven a pesar, depende de cuántas libras suben ¿Y él cuánto te pesó el calcio? 7 7 con 4 onzas Cuando estabas así, tiernita, me miraba que suele ser a la Mayri Sí Y bien delgadito Pero dice que los niños empiezan a parecer a la persona ya cuando tienen unos 6 años 3 años Sí, así Ahorita todavía no, hasta cuate se parece, el niño Cuate ¿Será que se parece al cuate? Bien Al chino A Roma, parece No No Se verá que ponen una pelotilla de colores, luces rojas, ponla a jugar Sí, la Mayri es la vejilla Agudo, dice Ponele para acá a ver porque si no mira para arriba ¿Pone eso? Ahí está Porque si no mira para arriba El malo va El malo fue La Mayri ahí le puso eso ¿Y la Mayri? Estudia Ajá Y como es el día del niño, ni un niño se quiso perder las clases Aunque estén ¿Para él le van a hacer nada? No Dijeron que no No, pero si está lloviendo Las clases normales, digamos Pero qué guay Ya son los últimos días por cuenta también Sí ¿Te gustan él, Chil? ¿Ah? ¿Te gustan él? Sí, caían bonitos ¿Aló? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo que era su hijo, Chil? ¿Ah? ¿Cómo que era su hijo? En la cancha estoy Ah, yo lo cuidaba bien La cancha está aquí arriba ¿Pero cómo? Ah, le compraron su carruaje Sí Le compraron cargador para cargarlo yo en mi pecho Mmm Está pensando el cuate ¿Ah? No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Le hicieron eso Y aquel día se estaba ahogando, ¿no? Mira, porque me metió la cabeza ¿Qué ves? Y va de llorar Como ellos hacían una comida llena estufla Va de llorar esa Pero no me percaté Porque así lo hace Cuando le doy pecho Se pone a llorar Entonces lo dejó ahí que llore un rato Y de ahí cuando vine a ver Se quedó calladito Le dije ¿Pero qué le hicieron? De ahí lo dejo Después me vine a estar ¿Qué? Se iba ahogando y así hacía ¿Qué? Sí ¡Ay no! Metió la cabecita aquí Como ya se baja para abajo Y bien que metió la cabecita ahí Y de proteger Tener cuidado Sí La otra vez La frazada No le puedo dejar alguna frazadita así a los lados Porque lo jala y se la echa así ¿Cómo? En el rato Ajá Es cierto ¿Y ahí se queda en la noche o se queda aquí con usted? Ya no lo dejo en la noche Aquí lo dejo Ajá ¿Y la maina? La maina y la cama ¿Ya se acostumbró? Ya Ajá Porque es muy loca y es muy loca para dormir ¿Ya no le da miedo ahora? Ya no Le digo como yo creo Al principio sí verdad que le da miedo Como lloraba Le costó adaptarse para el otro lado Pero ahora ya se quedaba Porque aquí imagínense los tres Mucho calor Sí Sí A los niños le da el pabellón y ya queda Sí ¿Y ellos al pabellón usted? Sí Ah bien Sí, como la sustitutora mandó los dos ¿Ve? Eso es que usted me traje Sí porque yo aprendí que hay mucho dengue Qué sacudón Sí Y aquí pegó bastante dengue Sí es cierto ¿Cómo anduvo mamá dengue? Ay Y qué dolor de cuba A mí no me dio dengue pero me dio gripe Vía Y como hay calor y frío y así sucede Excesivamente por eso es que afecta Bueno entonces si es como La cancha la venimos a visitar a ustedes Porque Bastantes personas estaban preguntando Porque ya no saben videos de la cancha Sí Es cierto Casi no venimos a grabar aquí con ellos Ya casi no Ya no Ya no Te pedimos que traíamos ayudas Traíamos... ¿Y la galera cuándo la vas a hacer? No hay... No hay mucha agua Sí hay mucha agua No se puede botar los patos ¿Qué va a ser la galera? La galera por allá por el corredor Mmm... Porque como se entra el agua así Ya La sopa La sopa Ajá Se resbala una y estas ranas entran Y culeboritas Ajá Sí Como hay muchos montes Y entró un cancillito así Y mi tío lo mató Se quedó trabado en el cilindro de la estufa Sólo la mitad le cortó mi tío Lo sacó y después salió el otro Tienes cuidado Sí Vieras que feo Porque mirá Aquí se se pueden meter Sí Y como Fíjese que hay muchos montes No hay como acordarte de que Que ellos Ellos Desde allá mirá Del otro lado Hay... No hay limonera Ajá Y hay palos de mango Que se siembran allá Y todo eso Afecha Afecha Mirá como tiene la cancha ahí Ve Un monte Bien mucho El seco Mirá Y allá se pueden venir Muchos montes Donde se escondan Así como está la leña Peligroso Si Peligroso Pues ahí está el romita jugando ¿No? ¿Romita? Si Para la distancia Pero el romo Que seguro Tienes que pasar gasto Chinito 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 Tienes que pasar Tienes que pasar La lluvia Ah Pero toda la noche Pasó lloviendo Toda la noche Es cierto A las 12 de la noche Pero yo era Penca Toda la noche Pasó lloviendo Pero gracias a Dios Estuvo Mirando Del puente ¿Sabes? ¿Por chino pasó el chico? No, mirá que me arrancó la moto No, 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 no No, no No, no, no 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 No No, no 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 Pero es una dura Oja Me doliermi Poneo puro hilo Tienes le caen y en el campo y aquí en el hotel yo no puedo así, yo le meto la vaca ah, es como decía mi papá más rápido ah, subado así no puedo subado, no puedo hacer mi calambre a mis dedos va que a la vaca le duele va ah, sí le duele pero si tenés uñas donde le aprensar la chicha ahí no agarran la patada para ordeñar no hay que tener uñas yo la teta la meto acá en la garganta así y ahí se escribe más rápido, ¿cierto? mi papá ya ordeñaba en un cago yo si no puedo, ¿cómo me duele? yo solo así pues vos si para ordeñar estamos los manquitos que hacen lino ajá ah, pero fíjate que cuesta mucho cuando uno está sentado, hay vacas que son arestas ni tiempo le das de sacar el galgón por eso no hay que pegar mucho la cueta y la pata lavar pero todos los que he visto ordeñándose se sienten en un manquito ajá ahora cuando son bastante, sí porque canso estar uno manchado sí, sí, sí bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar ya venimos a ver para ver si se cae la lluvia ya hace tiempo que no había venido hasta hoy venimos gracias gracias gracias